¿Cómo quitar el dolor muscular después de hacer ejercicio? Este dolor suele desaparecer conforme tu cuerpo se acostumbra a su nueva rutina y deja atrás la vida sedentaria. Cuando no estás acostumbrado a hacer ejercicio y te decides a comenzar, es normal que los primeros días tu cuerpo duela tanto que no puedas mover un solo músculo. Este dolor no debería durar por mucho tiempo y es completamente normal. Este dolor suele desaparecer conforme tu cuerpo se acostumbra a su nueva rutina y deja atrás la vida sedentaria. Para quienes apenas comienzan a realizar ejercicio y sienten este tipo de dolor, la buena noticia es que existen tips que pueden ayudar a calmar este dolor. ¿Cómo quitar el dolor muscular tras hacer ejercicio? Estirarse. Estirar el cuerpo ayuda a relajar los músculos. Esto hace menos probable que sufras una lesión. Si te estiras luego de una rutina de ejercicio, aminoras la posibilidad de sufrir dolor tras el entrenamiento. Comer un plátano o el potasio puede ayudar a combatir la deshidratación causada por el ejercicio y los tirones musculares a mitad del entrenamiento. A veces medio plátano antes del ejercicio y medio después puede ayudar con el valor diario recomendado. Masaje. El masaje es una técnica de liberación para aliviar molestias también en el ámbito deportivo. Si sufres dolores tras el ejercicio, una buena sesión de masaje puede ser sumamente útil para aliviarlo. No es necesario ser un masajista profesional. Basta con identificar la zona afectada y dar masaje. Baño caliente. El baño caliente ayuda a llevar sangre al área afectada por el dolor muscular para disminuir la tensión y rigidez de los músculos. Agua con sal. Si tienes una tina de baño, podrías usar un agua con sal para aliviar tu tensión muscular. Puedes usar sal marina, sal del Himalaya, bicarbonato sódico o vinagre de manzana. Estos ingredientes sacan el exceso de agua y ácido láctico de los tejidos dañados y reduce la inflamación. 23 de septiembre de 2019. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!